Hola a todos, os invitamos a participar en la Escuela de Ciudadanía al seminario que vamos a compartir el 4 de febrero sobre participación. Dejadme al menos explicaros la perspectiva desde donde la vamos a abordar. Va a ser una perspectiva más filosófica y en concreto más ética. Cuando abordamos una problemática desde la perspectiva ética, lo que hacemos es preguntarnos por qué de la participación, el qué se participa y el cómo se participa. Antes vale la pena clarificar que participar tanto quiere decir comunicar, como tomar parte, como sentirse parte. De manera que la primera pregunta que hay que abordar es por qué participar. Y la respuesta es fundamentalmente que la participación genera encuentro ciudadano, genera vínculo, un encuentro deliberativo donde se genera ciudadanía. No se parte de que ya hay ciudadanía, sino que la misma participación genera ciudadanía con el encuentro con el otro, con la comprensión de su historia, de las problemáticas que la vida cotidiana le supone a ese ciudadano que tiene otra situación que la mía. Se trata de comprender al otro. La participación va, por tanto, a la búsqueda del encuentro ciudadano. ¿Qué se participa? Pues yo creo que es muy importante que sea una problemática real que tiene la ciudadanía. No simplemente que el político de turno quiere poner esto en su agenda de participación, sino que realmente se convoca a un proceso participativo porque hay una necesidad, vivida como tal por la ciudadanía. Por tanto, es ideélico o ideal que sea la propia ciudadanía quien reclame el proceso participativo. Que se vea que hay una necesidad de discutir sobre un tema que no es claro cómo resolverlo. ¿El cómo se participa? Pues hay que garantizar la pluralidad de canales. Porque no vamos a caer en los edadismos de que la persona mayor no tiene tanta habilidad con las plataformas digitales. No caeremos en esos estereotipos, pero sí que hay que permitir pluralidad de canales. Porque lo que tienen que garantizar todos los distintos canales es que se dé ese encuentro deliberativo. Y para terminar, pero no es un tema en absoluto menor, evidentemente que el proceso participativo no es vinculante porque no tiene las garantías de representatividad que todo proceso democrático debería tener, pero sin duda debe tener un impacto en la vida cotidiana de la gente. El proceso deliberativo, que es la participación, no tiene que ser solamente, bueno, se ha hecho el proceso deliberativo y por tanto pasamos ese trámite que nos piden políticas europeas, etcétera, sino que se pone de relieve que hemos oído a la ciudadanía en sus voces plurales y que eso tiene un impacto en la política pública que, aunque no vinculante, se hace eco, en el mejor sentido de la palabra, de lo que la ciudadanía ha expresado en los procesos participativos. Eso va a ser fundamental para generar confianza. La participación genera confianza. Os esperamos el día. Un abrazo a todos.